Amigos, un nuevo escándalo se desató en el Congreso. No, 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 no es la huachapería, la cuestión de confianza que terminó en nada, como siempre. Fue puro bla, bla, bla. ¡Ay, Dios mío! Esta vez el protagonista no fue el premier en el Parlamento, Don Panta, sino el congresista Techito Brus. ¡Dios mío! Con unas polémicas declaraciones discriminatorias, imagínense. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí viene, ahí viene! Techito Brus. ¡Techi, techi, techi! ¡Ah! Hola. ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¡Techi, techi! ¿Quieres hacerte algunas preguntas? ¡Ay, buenos señores periodistas! Dignos reporteros que se les ofrece, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me van a preguntar sobre George, mi amigo Blanquito Pituco? O la chata terca y mi pinker friend. ¡Ay, mucho de eso! Queríamos preguntarle, congresista. ¿Qué pasó, ah? ¿No le parece que se fue un poquito de boca? ¡Ay, pero no sé absolutamente de quién me habla! ¿No cree usted que hizo mal al decir que la plancha de PPK eran blanquitos y tenían que meter a un cholo provinciano para blanquear la plancha con Martín Vizcarra? ¡Ay, no, 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 no! ¡Soy de palo, tengo orejas de pescado! ¡Ay, no, 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 no! ¡Soy de palo, tengo orejas de pescado! ¡Ay, no! ¡Muestra cosa es un poco de... ¿Pero quién le ha dicho que yo dije eso? ¡Mentira! ¡Eso es falso! ¡Falso! ¡Más falso que el edificio de siete pisos de TeleSup en San Juan de Lurie, Washington! ¿Lurie, Washington? ¿Qué pasa? En San Juan de Lurie, Washington... ¿Lurie? ¿Lurie? Vocalice, vocalice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lurie, Washington! No puedo con mi genio. Yo no quise decir eso. ¡Qué barbaridad! Me ha ni malinterpretado. Ha sido malentendido. Igual que el abogado de la Chata Terques. Un momento. Usted ha asignado que como había mucho pituco en el partido de Pepe Causa para la campaña, necesitaba un cholón, porque igual, para cantar más votos, y al final le resultó. Sí, porque ganamos en el XM en el 2016. ¡Un cholón como tú! ¿Sabes qué? No me hable de cholones porque me pierdo. Todo lo que dije fue en son de broma. Una humorada. Y se lo tomaron en serio. Yo no soy discriminador, pero yo sí tengo un amigo que es racista. ¿Y por qué su amigo es racista? Porque cada vez que un negro le doy la espalda. Se lo juro, no lo dije en ese sentido. ¡Loco! ¡Mala intención! Lo digo con el taco. ¡Loco! Las razones están haciendo bullying. Lo están dando con palo. ¿Palo? Su declaración. ¿Se arrepiente por chilear al tío Martín? Mira, escuálida, mujer deforme. ¿Pero qué te pasa, plástica? ¿Qué te pasa, plástica? Más plástica que tu micrófono. Para tu formación chica basa. En todo caso, yo he sido discriminador, pero en contra de mi raza. Mi raza, que son blancos, pirujitos, escandinavos. Claro, al decir que tenemos que cholear un poquitín nuestra plancha, que estaba llena de gringos. Estaba Pedro Pablo, estaba Meche Arroz, que dicho ese paso, está más estirada la piel. La Meche Arroz, cada vez que estornuda, se recoge las panties. Así que lo del cholo de Moquegua de la plancha, era una bromita, nada más. Por ejemplo, cada vez que me encuentro en el congreso, en el hemiciclo, con el cholo Mamani de la mano. Cada vez que lo veo al cholo Mamani, mire, es tan autóctono ese hombre, que no sé si abrazarlo o coleccionarlo. ¡Ay, Dios mío! No, es tan bonita nada más. Pero por eso no voy a ser discriminador. Ay, Dios mío, sí, pero estamos en el siglo XXI, congresista. Como que esas bromas racistas ya no se ven muy bien. Usted no ve la televisión, las redes sociales, no sé, en otra realidad, por Dios. Eso sí está bien, eso. Te doy toda la razón, Fideíto. Claro, el mundo ha cambiado. Por eso, yo detesto la discriminación. Déjeme decirle algo a los chicos y a las chicas. A ver, díganos. Decirle algo también a ustedes. A los 32 millones de peruanos que nos están viendo. A ver, escuchamos. Hay dos cosas que odio en esta vida. ¿Cuáles? El racismo. Muy bien, me parece bien. Y el cholo que vende molinos en la puerta de mi casa. ¡Oh, qué cosa, por favor! Disculpe, disculpe. ¿No será que usted hizo esas declaraciones porque en el fondo está resentido como el presidente? Lo noto un poco picón. ¿Picón, no? ¿Resentido yo? Sí. Bueno, ya, está bien. Es la verdad. Al final nadie sabe para quién trabaja. Él no entiende, ni siquiera sabe cómo funciona el Congreso. Eso lo hace que lo hagan meter la pata a sus asesores. Está más perdido que hilo dental en poto de gorda. No lo soporto. ¡Harta me tiene! ¿Qué? Digo, con el troco. Dios mío. ¿Cómo quisiera tenerlo caro? A la face to face para cantarle sus verdades. En qué mala hora se me ocurrió meter al cholo provinciano en la plancha. Pero qué bonito. Nunca me va bien con los cholos. Nunca. Primero me fui mal con el cholo Toledo y ahora con este. Techi Bruce, ¿decías algo del cholo Moquehuano? O sea, me pusieron en la plancha de PPK por ser Lorcho. Pero al final este cholo lo hizo Cholito a Gringo PPK y entré a Palacio. ¿O no fue así? Este cholo le hizo Cholita a Keiko. Me ayudó ella a ser presidente y después le dije, ya fuiste, China. ¿O no fue así? Luego este cholo lo agarró de Cholitos a los blanquitos de mi bancada y lo choté en guán. ¿O no fue así? Y también este cholo lo hizo Cholito Blanquito Pituquito de Bruce. Lo hice el ministro de vivienda. Y al mes lo saqué al gabinete. ¿Sí o no? Y también le voy a estar haciendo Cholitos a todos ustedes. Porque hasta ahora no construyo los mil hospitales y los 500 colegios que le prometí. Y de la inseguridad ciudadana mejor ni hablar. Y la pregunta es, ¿quién me hace Cholito a mí? Señor presidente, señor presidente. Dígame asistente de Umpa Lumpa. Hay un fiscal cholo en Moquegua que dice que está esperando el 2021 para acusarlo. ¡Amor! ¿Y yo qué hice? Blanco corriendo atleta, negro corriendo rateta.